Bueno, y siempre nos gusta traer gente emprendedora que va poniendo su pasión en distintos artículos, cosas que van haciendo. Y hoy la recibimos a ella, a Yelen Brunori, de Ciervo Rojo. ¿Cómo estás? Bienvenida a Informadísimas. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, gracias por recibirme. Bueno, nosotros vamos a hablar de un producto que ya lo conocemos, que nos encanta, pero también de las historias de vida, ¿no? Que se tejen justamente en relación a esto. Bueno, primero contanos un poquito cuándo llegaste aquí a la ciudad, bueno, con esto, ¿no? Como le pasa a muchos con un querer cambiar de vida. Bueno, nosotros en realidad llegamos acá en 2019, después de un problema de salud. Nos mudamos definitivamente este octubre pasado, así que estamos recién en la ciudad. Desde Capital, ¿verdad? Sí, nosotros trabajamos allá, vivíamos allá. Así que, bueno, fue un cambio de vida que teníamos proyectado hace muchos años, desde que empezamos con mi marido hace 18 años. Pero, bueno, lo apuramos un poquito por un tema, como decía, de salud, que hace que uno vea las cosas un poquito de otra forma. Y, nada, apurar un poco esas cosas. O sea, empezar a tomar en cuenta cosas más importantes. Y cuando hacen esas cosas, a uno le hace un clic y empieza a ver y a... A valorar la calidad de vida. A valorar, exactamente. A ponerlo. Lo nombraste a tu marido, está fuera de cámara, decimos cómo se llama tu marido. Marcela, se llama mi marido. Ahí está, muy bien. Bueno, y juntos tienen este emprendimiento, Ciervo Rojo, contanos y contale, por supuesto, a la audiencia de qué se trata. Bueno, Ciervo Rojo, mantas nórdicas y almohadones, es todo tejido, ese tejido grande, bien mullidito que ven, súper calentito ahora para invierno. Sí, lo empezamos, o sea, hace un montón de tiempo la había visto. En su momento, cuando las descubrí, hace montonazo de años, fue en Colonia Suiza, las vi, eran imposibles de comprar. Entonces, siempre me quedaron las ganas de tejer, porque me gusta todo lo que es creativo, de poder tejerlas o, en su momento, de poder comprarlas, porque, obviamente, trabajaban otra cosa. Claro. Y, bueno, nada, con el tema de la pandemia, ya cuando fue el tema de salud, había comprado un par de kilitos para empezar a probar y justo agarró la pandemia y qué mejor momento. ¿Y alguna vez habías tejido, habías incursionado? Poquito y nada. ¿Y qué hacías antes? No, antes nosotros teníamos, en realidad, venía de parte de la familia de mi marido, tenían una marca de ropa que sigue estando allá, se llama The Box, y, bueno, ellos, trabajaba con ellos en la fábrica, después también estuve haciendo un poco de lo que era make-up, o sea, siempre tratando de verle la vuelta y hacer algo creativo, pero, bueno, siempre con las ganas de un emprendimiento propio. Claro. Así que... A ver, Ayerén, contanos un poquito cómo se gesta, cómo se confecciona este tipo de manta, qué tipo de lana se elige, qué cantidad más o menos lleva para... ¿Dónde sacan esa lana tan grande? Claro, tiene todo un proceso, imagino, ¿no? Y, bueno, esa manta se hace con lana merino, es una lana 100% natural, tiene, o sea, se ve como hebras de pelitos que se van uniendo, tiene como cameritas de aire que hace que sean justamente muy esponjosas y que sean muy calentitas, se tejen a partir de 2 kilos para arriba, dependiendo de la medida de la manta, así que, no sé, las medidas más grandes que hago es de 2,40 por 1, que es para una cama king que sobra por los costados. ¿Y con qué la tejés? Con las manos. Ah, ¿con man? Sí. ¿Pero no con aguja? No, no, no. Con las manos vas entre las tantes, digamos. Se teje, claro, se teje todo con las manos, se van enganchando, cuando no son mantas demasiado grandes, se pueden también enganchar un poco en los brazos, o sea, usar los brazos y las manos como si fuesen las hojas de tejer. Imagino en la pandemia, ¿qué habrás hecho? Un montón, bueno. Y después su marido habrá dicho, ¿dónde guardamos esto? Bueno, en ese momento en nuestra casa teníamos un dormitorio, había quedado destinado totalmente para guardar lana porque era imposible entrar. Ahora, por suerte, tengo mi estudio, porque es más, cuando nos mudamos estaba toda amontonada como se podía en casa. Y ahora, bueno, en el estudio puedo guardar, pero se llegan a guardar 500 kilos de lana en la temporada. Claro, pensaba que, bueno, también, digo, Tandil, más allá de ofrecer buena calidad de vida, es un lugar óptimo para comprar estas mantas porque tenemos unas temperaturas, vos decías, las vi en Colonia Suiza, hablabas de Bariloche. Claro, o sea, tenemos temperaturas muy similares, sin nieve, así que los chicos también, digo, ¿buscaron un poquito eso? Sí, en realidad buscamos por una cuestión de cercanía en su momento, cuando estábamos buscando destinos para mudarnos, era cercanía por la familia, era obviamente lo primordial de lo que nos gustara el lugar, que nos sintiéramos a gusto. Así que, ¿qué es lo que nos pasó acá con Tandil? Nosotros llegamos y desde la primera vez, lo habíamos visto por fotos, nos gustó, y cuando llegamos nos sentimos como en casa. Y creo que eso es lo más importante. Qué bueno. Ahora, Yelen, más allá del producto, ¿qué te pasó a vos? Bueno, nos contabas después de un problema de salud, haber encontrado esto, ¿qué te dio este hobby que hoy es tu medio de vida? ¿Qué fue lo que cambió en vos? ¿Qué modificó en tu vida? Y tengo una paz que no se puede creer. O sea, es manejar, obviamente, como decías, algo creativo, o sea, manejo mis tiempos, a veces los tiempos al ser emprendedor no existen porque cuando hay mucha demanda de trabajo, obviamente no hay descanso, pero lo más importante es que me dé satisfacción, que creo que uno tendría que buscar primero de todo para trabajar, o sea, es esa satisfacción. Y hay frustraciones también porque a veces uno lo pinta todo color de rosa, pero en el camino supongo que habrá también unas caídas. Sí, por suerte, hace tres años casi ya que vengo con esto y no tuve un momento de decir, esto me está frustrando, no me pasó, no sé, creo que a nadie le pasa eso en su trabajo. Por suerte puedo decir que no me pasa, que todo hasta ahora viene para arriba. Todo fluye. Sí, todo fluye bien, es como haber encontrado realmente lo que tenía que ser para mí. Me habías preguntado antes si alguna vez había tejido. Poco y nada, me había enseñado un poco mi mamá, pero el tejido clásico, o sea, más que bufandas no hacía porque en ese momento era chica y no podía retener otra cosa, ni tenía la paciencia. ¿Y el punto de Santa Clara? Sí, el Santa Clara. ¿Quién no hizo muestras para el colegio? Pero por favor, por favor. Así que más que eso no había hecho. ¿Quién no teje una bufanda chingada? Sí, la vi, claro. Bueno, próximamente mi idea, que esperemos que salga, lo que pasa que todavía no cuento con el tiempo, es justamente hacer suéter, así que bueno. Ah, qué bueno. Sí, quien dice para el año que viene, espero poder ir de a poquito. Ya tenés una clienta. Bueno. Me encanta, me encanta, me encanta, yo tengo tejidos a mano. Bueno, a Yelen Brunori, de Ciervo Rojo, ¿cómo se comercializan? ¿Dónde los podemos encontrar? Esto, por supuesto, como vos decías, es algo que es una manualidad, así que uno puede pedir a medida, colores. Sí, trabajo los que son colores naturales, en su momento trabajé colores teñidos. Ahora no los estoy haciendo por una cuestión de que están muy caras las lanas, entonces trabajo solamente lo que es el material natural. Y aparte que ahí muestra un producto autóctono, ¿no? Sí, eso también me gusta. En su máxima. Bueno, eso que se está viendo son los tres colores naturales, así que son preciosos. Qué hermosos. Cómo se comercializan, me pueden encontrar por Instagram o por Facebook, de las dos formas vendo por ahí. Ahí está. Y si no, bueno, en mi estudio pueden venir directamente y encargarlas. Además, no tengo entrega inmediata porque, como decía, es artesanal, entonces hago únicamente a pedido, no tengo un stop. Perfecto. Bueno, ya hablamos de, perdón, mantas, almohadones y, si yo quiero, no sé, hacer un pie de cama, por ejemplo, también. Claro, son media manta y pies de cama, porque mantas completas, a veces hago, trato de no, por una cuestión de que son demasiado grandes, son muy pesadas. O pie de sillón me gustan. Claro, también quedan muy bonitas. Me encantan el sillón. Son muy pesadas, es muy difícil de tejerlas cuando sé un tamaño. Claro. Entonces, bueno, más que nada es por eso que no hago manta completa, pero sí media manta, pie de cama, almohadones y les pueden dar el uso que quieran. Qué lindo. Hermoso. Bueno, Agelén, ya definitivamente han elegido la ciudad de Tandil para quedarse acá. Sí, 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 ya la elegimos, ya acá estamos y nada, y muy a gusto, muy contentos, la verdad, para estar acá. Bueno, bienvenidos entonces. Muchas gracias. Nuevos Tandilenses. Y en la charla, mirá vos qué chiquito que es el mundo. Su marido, Marcelo, más de una vez la ha vestido a mi hija allí en las épocas de Showmatch, así que bueno, mirá qué chico que es el mundo, ¿no? Increíble. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Muy bien, nos visitó Agelén Blunori de Ciervo Rojo contándonos acerca de, bueno, este lindo emprendimiento, la verdad que las mantas nórdicas, yo te digo, para Tandil es un artículo sí o sí sumamente necesario. Gracias.